Un nuevo estudio en la revista Science investiga la inteligencia de los bancos, de los bancos de peces. Andrew Berdell y sus colaboradores han usado unos peces llamados Golden Shiners. Estos son pequeños pececillos nativos de Norteamérica y enamorados de los hábitats oscuros. Por cierto, aquí tienes a Andrew, a la izquierda, quien nos ha contado que estos peces buscan la oscuridad probablemente para escapar de los depredadores, característica que los investigadores decidieron aprovechar. Verás, pusieron a los peces en un tanque de 2 por 2 metros y proyectaron imágenes en la base de este, creando así puntos de luz y oscuridad. ¿Para qué? Pues para ver cuán diferente es el comportamiento de los peces según el tamaño del grupo. Y lo que encontraron es que los grupos grandes encontraban mejor, más rápido las zonas oscuras. Lo que viene a demostrar que debe existir una percepción en grupo. Ahora bien, ¿cómo son capaces de sumar sus percepciones individuales? Para averiguarlo, usaron algoritmos que siguen a los peces individualmente y registran lugar, velocidad y dirección. Los datos les mostraron que la conducta de cada pez individual parece estar gobernada por dos sencillas reglas. La velocidad depende de la cantidad de luz. Esto es, se mueven más rápido en las zonas iluminadas que en las oscuras. Y la dirección de su movimiento está regida por dónde se encuentran sus vecinos. Vamos, que se acercan los unos a los otros. ¿Es así de sencillo? Para comprobarlo, crearon un banco de peces artificiales por computador, que se rigen por estas dos simples reglas. Lo que puedes ver en tu pantalla ahora. Et voilà, los grupos grandes de peces virtuales siguen las zonas oscuras del tanque mucho mejor que los pequeños. Lo que demuestra una inteligencia colectiva, una especie de conciencia de grupo basada en tan solo esas dos simples reglas. ¡Suscríbete al canal!